Hola, muy buenas, esta es la cocina de Manuel Barrao, en el gastro barmicelios, en la comarca.tv Hoy vamos a hacer una ensalada, sabéis que ya estamos en veranito y ahora van a ser casi todo platos frescos o más ligeros Vamos a hacer una ensalada de sandía, que estamos ya en la temporada, que es esa fruta que también esperamos tanto tiempo Tomate, en este caso hemos cogido un tomate rosa de aquí de Ijar, que tenemos un tomate muy bueno Un calibre mediano y unos muy grandes que también están muy buenos Berberechos de lata, la marca ya la que a vosotros os guste más Un buen aceite de oliva, de aquí del Bajo Aragón y por supuesto, pues estas olivicas que también son de aquí del Bajo Aragón Que son las responsables de este aceite, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es trocear un poquito el tomate, yo ya los he lavado En este caso es un tomate de piel muy fina, entonces la voy a dejar, pero podríamos escaldarlo y pelarlo Para que sea más agradable en boca Ahí lo dejamos un poco según el tomate que podamos conseguir Vamos a quitar la parte del pedúnculo Y casi, espera que os voy a apartar un poquito la sandía Me parece que os tapa un poco la imagen Ah, sí Simplemente, pues partido a la mitad, vamos a hacer tacos que se puedan comer bien dos o tres trocitos en un bocado, más o menos Ni demasiado pequeño ni demasiado grande Y ya directamente nos lo iremos llevando al plato En este caso, con un tomatico para la que vamos a hacer, suficiente Simplemente troceado Y qué bueno es este tomate de aquí de hija, ¿eh? Tiene un sabor a tomate y tomate Luego si tenéis la oportunidad de verlo, tomate prisco se llama Tenéis la oportunidad de probarlo, está muy rico todo el año además, que lo podemos encontrar La sandía, vamos a coger un trocito, igual toda es mucha Vamos a elegir un trocito Igual, haremos unos dados de un tamaño parecido Pues nos podemos hacer unas pequeñas láminas Y de ahí sacaremos ahora la corteza Y ya le cogemos Solo la parte más sonrosadita Vamos a quitar la corteza Esto también os voy a dar una pequeña idea Le podéis poner un palo y congelarlo directamente Ya tenéis un helado de sandía, que luego lo podéis adhesar por fuera Con un polvo de regaliz, alguna especia, un poquito de azúcar Una idea para el verano también Para que hagáis helados caseros de fruta Directamente congelada No congelada de un día para otro, sino un par de horitas Para que coja un poco de cuerpo Y con un palito ya pinchado Y tenéis un helado natural de sandía buenísimo Como sabéis tiene mucho agua, entonces Refresca muchísimo Una vez tenemos así Pues hacemos unas pequeñas tiras Y daditos Esto ya lo mezclamos con el tomate Yo creo que con esta sandía nos va a ser suficiente Esta nos la guardamos para luego para merendar Bien, una vez la tenemos así Ya simplemente tenemos que hacer la vinagreta Para la vinagreta vamos a elaborar Con un poquito del aceite de oliva de aquí de Bajo Aragón Unos trocitos de aceituna de la nuestra Y un poquito del jugo que vamos a recoger del berberecho Entonces con ayuda de una puntilla vamos a hacer Vamos a quitar el hueso un poco a la oliva Y hacer pequeños trozos Simplemente La aceituna negra Es un contraste muy bueno Parece un poco rara Pero cuando la probéis de verdad que os sorprenderá Muy refrescante Muy veraniaga Y encima la verdad que os va a aportar muchos hidratos Muchas vitaminas Os va a refrescar de maravilla Y al paladar ya digo que no dejen diferente Es muy sabrosa Aunque parezca extraño Lo de los berberechos de lata con sandía y por ahí Es una mezcla que merece la pena probarla Fijaros Simplemente con 4 o 5 olivicas Para el caso También las podéis poner enteras Sin hueso Si os gusta Comeroslas así No habría ningún inconveniente Hacéis la vinagreta sin la oliva Y perfecto también Una más Y eso le daremos una picadica cuchillola así rápida Con el cebollero Para que se nos quede Un poco más pequeñitas Y que se nos reparta un poquito mejor Vamos a darle 4 cortes más Sin deshacerla del todo Si no pues para eso pondríamos patella de aceitunas Que también lo tenemos buenísimo aquí en la zona Ya sabéis que el Bajo Aragón Somos una zona de aceituna muy buena Una vez tenemos esto Abrimos los berberechos Un poquito del caldo Lo vamos a aprovechar para hacer la vinagreta Y el resto para conservar los berberechos Que en este caso nos van a sobrar Puesto que toda la lata Igual son demasiados Simplemente vamos a poner unos poquitos Esparcidos Si tenéis la oportunidad de cocerlos vosotros al natural Le van divinos también Pero el de lata tiene un toque característico Que le da ese toquecillo a la vinagreta Que también es muy peculiar Fijaros Simplemente así repartidos Ya veis que con media lata más o menos Hacemos para una ensalada Y continuamos con la vinagreta Tenemos el caldo del berberecho Un poquito de sal Que le vamos a añadir Un poquitín de sal fina No voy a añadir mucha porque la terminaremos con un poquito de sal en escamas Para darle un poco de contraste cuando mordamos la verdura Y ahora simplemente pues aceitico de oliva Va a ser posible Si tenéis debajo a Aragón No lo dudéis Generosos Porque le va de maravilla El tomate y el aceite Casi aproximadamente el doble Que lo que hayamos echado de caldo de berberechos Una vez lo tenemos Simplemente Hacemos una emulsión inestable Que es de girar un poquito Para que se mezcle Y se nos pegue un poquito mejor Siempre debe ser añadida en el momento La vinagreta Como veis como empieza a querer montar Pero nunca llega a hacerlo Eso sería una emulsión inestable Una vez la tenemos ¿Dónde me dejó la cuchara? A ver que Si la tenía hace un momentito por aquí Aquí es la sal Vamos a quitarle un poquito esa sal De más Simplemente con ayuda de la cuchara Regamos un poquito con la vinagreta Y luego ya cada uno Un poquito que se la remueva O vaya cogiendo Según hay que le gusta removérsela Y hay que no las ensaladas Eso ya Cada uno Vamos a apurar Y si os fijáis El plato de hoy ha sido sencillísimo Lo vamos a rematar Con un poquito de sal en escamas Pero fijaros que plato Que ensalada Más veraniega Y más refrescante Vamos a poner un pelín de sal en escamas No mucha Que os gusta un poquito más de vinagre Le podéis añadir un toquecito de jerez O un toque de balsámico Incluso unos daditos de queso fresco Le va de maravilla O de queso mozzarella Ahí os dejamos una pequeña idea De una ensalada un poquito diferente Muy veraniega Muy refrescante Y de temporada Que ya tenemos saldía Y tenemos tomate bueno Que vaya muy bien Y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!